La conductora de un vehículo perdió el control impactando a un grupo de personas que se encontraban en la Fundación Siglo XXI de los Huaricanos en Villa Meya en procura de servicios de salud. Al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellos varios niños. Con esta historia, Scarlett Wichardo. Hubo un niño herido. Pasadas las 9 de la mañana, el pánico y la desesperación se apoderaron de las personas que se encontraban en esta sala de la Fundación Siglo XXI. El accidente se registró cuando una mujer perdió el control del vehículo que conducía impactando a al menos 12 personas. La señora supuestamente ella estaba chequeándose acá y cuando se montó en el carro parece que fue a la reversa y se le quedó el carro acelerado y entró para acá, para adentro. Cuando yo salí simplemente vi el carro dentro del hospital, la aconsejé que estaba abajo del carro sacaron de este lado un niño. Los heridos, entre ellos niños y adultos, fueron trasladados al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y al pediátrico Hugo Mendoza para recibir asistencia médica. La Fundación Siglo XXI cuenta con una unidad de atención primaria que brinda servicios de forma gratuita y que debido a este accidente fueron suspendidos hasta el próximo lunes 14 de diciembre. Escarelet Guichardo, RNN.